Buenos días, gente. Hoy en DJ Sayinando toca especial Japón, especial música japonesa, que va a ser sobre todo jazz y Ryubichi Sakamoto, no os voy a engañar, pero va a estar guapo. Así que me voy a hacer desayunar inminentemente. No, sin antes dejaros con el temardo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, gente. Gracias por ver el video. 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 y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno niños y niñas Con los celeberrimos Casio Péa Terminamos este viajecito Por... El sonido japonés Ha habido un poco de todo Ha habido menos Ryubichi Sakamoto De lo que yo esperaba Solo un par de temas Creo Pero ha estado bastante guay Ha estado bastante variado Ha oído jazz Bandas sonoras Citypop Foncarreo Jpop Creo que ha estado muy correcto Nada, deciros que el próximo set Es el 28 de septiembre En la noche boca arriba Aquí en Madrid Y nada, abajo tenéis Las redes, tenéis el Paypal Súper importante ese Paypal ahí para Que no me muera de hambre Y ya está chicos Seguid viendo más vídeos Más remixes, más historias que hay por el canal En Youtube, seguid ahí en Twitch Etcétera, etcétera y continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!